Hola, ¿qué tal chicos? Yo soy Rubén Ramírez y voy a estar trabajando con ustedes la asignatura de base de datos. Pues me gusta enseñar, dar clases y también cuando lo hago me gusta hacerlo con entusiasmo, ¿va? Normalmente estamos acostumbrados a trabajar de forma presencial, sin embargo, en estas circunstancias pues tendremos que trabajar de forma en línea, sin embargo, para mí es importante que me conozcan, que sepan más o menos cómo es la persona que está del otro lado de la computadora realizando materiales para que ustedes puedan tener un conocimiento, pues, muy bueno, ¿va? Bueno, como les había comentado, les voy a impartir la asignatura de base de datos para la licenciatura de comercio internacional y aduanas. Vamos a revisar tres unidades de aprendizaje que son importantes. Estas son la primera, generalidades de Excel, en donde vamos a estar revisando algunos conceptos muy básicos de Excel y también algunas capacidades que tiene Excel que no todos conocen, entonces esa parte como que de generalidades pues ya no queda tan en general, sin embargo, pues son buenas herramientas, ¿va?, que ustedes pueden utilizar sobre todo para dar una buena presentación de la información por ahí a quienes tengan que reportar, sobre todo ya cuando estén trabajando en alguna empresa, ¿va? En la segunda unidad vamos a revisar conceptos básicos y tipos de bases de datos y en la tercera unidad de aprendizaje vamos a revisar lenguaje estructurado de consultas, ¿va? Como tal, la materia es una materia muy práctica. Se imparte normalmente en carreras relacionadas con el área de cómputo, como la licenciatura en ciencias de la computación, ingeniería en sistemas, licenciatura en ingeniería de software. Normalmente es como para gente dedicada al ámbito de desarrollo de sistemas. Sin embargo, es importante que todas las personas profesionales pues tengan un conocimiento acerca del área de base de datos porque muchas veces cuando ustedes llegan a una empresa en varias ocasiones no se cuenta con un sistema completo que pueda generar ciertos informes o bien a lo largo del tiempo se van generando ciertas necesidades y vamos, ustedes necesitan tener acceso a la información de forma rápida, ¿va? Entonces, para ello, pues esta materia les va a ser muy útil. La materia, como les decía, es muy práctica, muy, muy, muy práctica. Por ahí revisaremos algunos conceptos al inicio de las unidades de aprendizaje 1 y 2. La unidad de aprendizaje número 3 es completamente práctica. Por ello, pues la mayoría de los materiales que yo les esté realizando van a ser en formato de video. Creo que es lo mejor ya que de este modo ustedes pueden ir viendo el video, le ponen por ahí stop y realizan la práctica. Es decir, yo hago una cosa, ustedes la repiten y le pueden ir poniendo stop. De este modo, pues ya pueden ustedes ir haciendo las cosas al momento. No es muy recomendable, desde mi punto de vista, impartir una materia como esta a través de lecturas, como tal, porque, pues como les decía aquí, la cuestión es muy práctica. Y mientras más practiquemos, pues más nos vamos a ir adiestrando en el software que vamos a estar utilizando. Vamos a utilizar Excel, Access, y por ahí vamos a tener un acceso a una base de datos, pues diferente, un poco más robusta, yo les voy a facilitar las formas para que ustedes puedan implementar su base de datos. Entonces, por ahí checamos videos previos o videos de actividades que no van a contar para la clase, pero que sí les van a servir a ustedes para que puedan realizar las actividades de la clase. Son actividades en realidad muy sencillas, instalar cierto software, darse de alta como usuarios en cierta paginita para que puedan accesar a un manejador de base de datos real, bueno, también acceso es real, solo que me refiero a que algunas cuestiones más potentes, algo que las empresas grandes utilizan a diario, ¿va? Muy bien. Reglas del juego, chavos, pues cosas que ya saben respecto a los trabajos, chicos. Cuando tengamos que hacer alguna investigación, la investigación, independientemente de que si estamos ya en clases presenciales o no, va a ser entregada de forma digital, ¿va? Es decir, a través de algún envío por plataforma, es necesario que su trabajo sea limpio, ¿va? ¿A qué me refiero con limpieza? Obviamente, si es un documento de Word, pues no va a llevar la mancha de mole, ¿no? Bueno, si lleva la mancha de mole en una hoja de Word, pues ya, creo que sería muy cuestionable el modo de trabajo que están realizando. Pero bueno, whatever. Ah, limpieza en el trabajo. Me refiero a que deben utilizar un lenguaje sencillo, claro, fluido. Deben mostrar claridad en sus ideas, ¿va? Bueno, quiero trabajos con una buena estructura, es decir, ya saben, introducción, desarrollo, conclusiones. No necesariamente en el trabajo tiene que decir introducción, desarrollo, conclusiones. No, 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 este, en realidad esta es una estructura que, desde mi punto de vista, pues no necesita llevar el título como tal, pero sí la estructura, ¿va? Es importante. Ah, bueno, uso correcto de conectores entre ideas, estructuración de párrafos, vamos, quiero trabajos, pues, limpios, fáciles de leer. Obviamente, no, no van, por fáciles de leer no me refiero a que cualquier persona, incluso alguien que no tenga cierto grado de formación académica, lo puede entender, porque, pues, no es, no es como el caso, pero sí que sea comprensible, ¿va?, para quienes estamos inmersos en el área. Bueno, bueno, buena ortografía, obviamente, a limpieza visual. Yo no les voy a decir en este momento, chicos, quiero los trabajos en formato Arial, número 12, este, títulos en negritas, justificación por la derecha, por la izquierda, por el centro, no, pero, pues, igual no quiero que porque es un formato libre, pues, me lo vayan a entregar con letra tipo cómic o letras así como en tipo cursiva que son ilegibles, pues, no, no se trata de eso, ¿va?, prefiero archivos en formatos PDF cuando son cuestiones como investigaciones en lugar de algún formato como Word o algo por el estilo. En el caso de las prácticas de Excel, pues, sí tiene que venir el formato, el libro en formato de Excel y en el caso de base de datos, si la práctica le solicita cargar algún archivo, pues, sí tendría que ser el archivo de Access, por ahí cuando veamos lenguaje estructurado de consultas serán algunos archivos en formato .sql, ya les iré explicando a lo largo de las clases cómo formar estos archivos, pero, pues, es bueno que sepan desde este momento, ¿va? Referencias bibliográficas, ya saben, siempre que son investigaciones, referencia bibliográfica, formatito APA, nada del otro mundo, ustedes deben conocerlos, y si no, pues, estamos muy a tiempo para que los conozcan. Portada, ¿va?, digo, al ser formatos digitales, pues, no, no les van a cobrar un peso más por enviar un documento con una hojita extra, entonces, pues, la portada está, está bien, da un aspecto más formal a su trabajo, entonces, porfa, no lo olviden, ya saben, datos básicos de ustedes, de la escuela de la materia, fecha en la que entregan, ¿va?, esa es importante, pues, las entregas, hacerlas en tiempo y forma, ¿va?, voy a tratar de que, aunque estemos trabajando ya de forma presencial en un momento dado, pues, esta plataforma se quede activa para que ustedes puedan ahí ir cargando todos sus documentos y no se pierdan en el envío de correo electrónico o cuestiones por el estilo. Voy a estar generándoles videos para que ustedes vean cómo ir haciendo las cosas. También algunos videos, en alguna ocasión estaré frente a Pizarrón, pues, para explicar algunos conceptos básicos, pero en general trataremos de que todo sea a través de videos. Sin embargo, mi comunicación abierta para con ustedes está amplia, ¿va?, por ahí en algunas horas que están previstas para nuestras sesiones como si fueran presenciales, estaremos realizando algunas conferencias para resolver dudas, ¿va?, ¿por qué para resolver dudas? Pues, si ya ustedes van a tener las actividades para realizarse en formatos de video, no significa que no van a tener dudas, obvio les van a salir, y espero que salgan muchas, y espero que me las planteen, y espero que las resolvamos también, bien, pero si yo tengo una conferencia con ustedes, y aparte les dejo videos para que los vean, entonces, pues, ¿en qué momento hacen práctica o en qué momento dedican su tiempo a otras actividades? Creo que tampoco se vale saturarlos a ustedes de trabajo, no es la única materia que llevan, entonces, pues, sí, creo que es más fácil que en mis horas de clase ustedes vean las conferencias, vean los videos que les voy a cargar, y, pues, en un momento dado, durante este tiempo que nos tocan tres sesiones, que nos tocan sesiones, pues, resolver dudas, ¿va?, sobre todo, pues, sí, a través de una videoconferencia. De cualquier forma, pues, también ustedes pueden escribirme a través de los foros, en cada módulo de la plataforma voy a estar implementando un foro para que ustedes coloquen sus dudas. En este caso, en los foros, pues, sí me gustaría que si ustedes tienen una duda, chequen si algún compañero suyo ya, este, tuvo esa misma duda y, pues, ya se les resolvieron. En caso de que no exista esa duda, pues, ustedes pueden agregarlas. Bueno, como les decía, chicos, en caso de que tengan dudas, pues, en cada módulo voy a abrir un foro para que ustedes puedan revisar si alguien ya ha tenido esa duda y, bueno, se le ha resuelto. Y, bueno, en caso de que no sea así, pues, ya ustedes pueden por ahí agregar su pregunta y yo les respondo por ese medio tan pronto como sea posible. Es importante que ustedes revisen, pues, desde un principio si alguien no ha tenido esa misma duda, sobre todo porque ustedes pueden ganar tiempo, ¿va? Si ustedes postean una duda sin, sin, valga la redundancia, sin duda se los voy a responder, pero, pues, de aquí en lo que yo reviso, que alguien tuvo una duda y que además, este, y que les contesto, pues, ya pasó un tiempo, ¿va? Tiempo que ustedes podrían ahorrarse si es que revisan desde antes y, bueno, si alguien ya tuvo la duda, pues, ahí pueden tener ustedes alguna solución. Por ahí hay algunas cuestiones que, pues, bueno, nos facilitaron a los profesores acerca de algunas opiniones o problemáticas que, pues, pueden presentarse al trabajar por medio de esta modalidad, ¿va? Entonces, pues, de antemano, chicos, créanme que hace algunos años, pues, yo también fui alumno, también fui un alumno totalmente presencial y me encantaban las clases presenciales, sin embargo, con el tiempo, pues, las cosas van cambiando, ¿va? Uno de estos cambios, pues, es que en muchas ocasiones tenemos que trabajar o estudiar para con otros países, ¿va? No toda la interacción es a través de un correo electrónico. Sin embargo, pues, sí se va presentando una tendencia tanto educativa como laboral para realizar ciertas actividades desde, no desde casa, sino más bien desde una forma o un ambiente, una plataforma virtual. Por ello, pues, sí, les invito a abrir su mente a este tipo de situaciones, ¿va? Entre los principales problemas que podemos encontrar, pues, son problemas de acceso. Yo comprendo que es complicado para muchos de ustedes. Hay regiones en el estado de Hidalgo, en el país, en donde es muy complicado tener incluso señal para una llamada telefónica a través de celular. He estado en esos lugares. Sé que es complicado. Sin embargo, chicos, les pido un gran esfuerzo. Todos estos videos yo los estoy cargando a un canal de YouTube que diseñé para la escuela. Entonces, pues, van a estar accesibles a ustedes tanto a través de la plataforma como a través de ese canal. Por ahí, en la parte de abajo, les pongo el canal para que puedan accesar. Por favor, si saben de algún compañero para quien sea más complicado, porque, pues, sabemos que los videos usan datos y a veces cuando ustedes están conectados con el celular, pues, es difícil, ¿va? Consume muchos datos el visualizar un video. Sin embargo, por ahí podríamos, no sé, publicarlos en algún canal específico de Facebook. Es algo que no he hecho hasta ahora, pero creo que es una posibilidad. Podríamos cargarlo en un canal de Facebook para que a través de Facebook vean el video. Creo que por ahí muchas compañías de redes móviles pues tienen un acceso a Facebook ilimitado en cuanto a uso de gigas. Esperemos que así sea y que puedan tener ustedes un plan de este tipo. También sé que cuesta, chicos, un esfuerzo. Créanme, yo estoy haciendo el esfuerzo de generar este material extra para ustedes. Apóyenme ustedes también haciendo un esfuerzo extra. La materia, pues, al ser completamente práctica, pues, ustedes tienen que practicar. Y aquí la práctica va a ser a través de una computadora. Y muchas de las prácticas también se van a requerir con acceso a Internet, ¿va? Entonces, por ahí para que le chequen, yo lo que les recomendaría en casos complicados de acceso a Internet pues es que vean el video, definan lo que van a hacer, hagan un plan para lo que van a estar trabajando y, bueno, pues, ya una vez teniendo el plan definido agarro y, no sé, me voy a un café Internet o a un sitio o espero que llegue una hora a la que sí tenga Internet en casa, no sé y, pues, me pongo ahí, este, a hacer todo lo que tengo que desarrollar usando Internet, ¿va? Pero ese plan de trabajo que ustedes pueden generarse les va a ayudar muchísimo, sobre todo en estos casos. Bueno, por ahí había una situación de que, pues, algunos profesores dejan mucha tarea en poco tiempo. Yo lo sé, chicos, ¿no? Entonces, como les decía hace un momento, estoy consciente de esa situación. Cada profesor es diferente, ¿no? A mí me interesa mucho que practiquen. Respecto a trabajos y tareas y actividades, pues, más o menos, vamos a estar resolviendo o entregando por ahí una actividad cada semana. Creo que es razonable. Algunas de las actividades, pues, dependen de... No son tan de investigación, son más de práctica como tal. Entonces, pues, dependen de qué tanto comprendan ustedes el tema. Entonces, mientras más empeño pongan ustedes en entender un tema, pues, va a ser más fácil. Porque de este modo, cuando llegue el momento de hacer la práctica, pues, la van a hacer rapidísimo. En general, cuando una persona ya tiene práctica, estos ejercicios que nosotros realizamos, los saca en una o dos pataditas, ¿va? Entonces, pues, mucha atención a los videos, ¿va? ¿Mala comunicación con el profesor? Bueno, pues, sí, en muchas ocasiones pasa. Chicos, yo aquí estaré tratando, dando un buen esfuerzo para que ustedes puedan tener comunicación conmigo, pues, sobre todo a través de los foros, cuando existan dudas acerca de la materia. Si en algún momento dado ustedes tienen alguna situación un poquito más, este... más externa o más fuera de una duda, tanto como con la materia, pueden enviarme un correo electrónico. El correo electrónico que me ha facilitado Recursos Humanos es rgómez.upmh.edu.mx, ¿va? Hay por ahí, pues, otras observaciones de parte de ustedes. Sin embargo, pues, yo comprendo, ¿va? Que, pues, podemos tener problemas de acceso. Por eso, comprendo los cambios que implican estas situaciones en la dinámica respecto a la forma de trabajo. Comprendo que haya quienes consideran que el estarse educando en línea, pues, no es educarse. Sin embargo, pues, es la situación que estamos viviendo actualmente. Y, desafortunadamente, o es esto o perdemos cursos. Entonces, pues, mejor esto, ¿no? No quiere decir que la educación sea de menos calidad. Simplemente implica más disciplina. Entonces, por ahí les recomiendo, chicos, disciplínense, en caso de que no lo hayan hecho o si por ahí algo anda fallando, disciplínense, ¿va? Yo considero que si ustedes dedican las cinco horas que tenemos de clase más unas tres o cuatro horas, son nueve horas, ponle diez. Diez horas a la semana para la clase está muy bien, ¿va? Y me resulta razonable porque normalmente ustedes en una materia tienen cinco horas de clase, ¿va? Entonces, ahí llevamos las primeras cinco. Aparte, pues, sus profesores les dejan algunas actividades, algunas otras situaciones. Entonces, este... Pues, son, son, este... Son actividades que ustedes hacen fuera de la escuela y, pues, más o menos invierten otras cinco horas extra, ¿va? Yo espero que, en realidad, con las cinco... Con cinco o seis horas dedicadas a la semana bien, podamos sacar todo adelante, ¿va? Y, bueno, pues, espero estar muy pronto con ustedes para poder verificar cualquier duda, cualquier situación que surja, este... externa o extra, pues, háganmelo saber, chicos. Estoy completamente abierto a opiniones, ¿va? Clases. Podemos hablar casi de todo, podemos plantear ejemplos casi de todo, ¿va? Hay tres temas que... creo que no es correcto tocar, sobre todo por las consecuencias en las cuales derivan estos temas. Entonces, temas que no se tocan en clase, sexo, política y religión. En cuestiones de política, vamos, me refiero a... como a cuestiones... de fanatismo político, ¿va? Sí podemos tocar políticas económicas, este... pues, digo, si es comercio internacional, pues, las políticas que toma cierto país para con cierto país, pero sin... caer en la... no sé, en la idea o en... o en... cuestiones de algún personaje político, ¿va? Espero me... me haya explicado correctamente. chicos, todos los profesores estamos dando nuestro mayor esfuerzo para que... pues, ustedes salgan bien formados. Tanto cuando ustedes están en clases presenciales como en estos momentos, muchos de... de los profesores, pues, también tienen que entrarle a esta actualización. Algunas características que yo espero de un buen alumno. no nada más para con mi materia, sino para con todas las materias en general. Son como características y... y recomendaciones. Obviamente, como recomendaciones, pues, ustedes saben si las toman o no. El consejo se pone, ahí está, y... y... pues, cada quien decide si lo utiliza o no, ¿va? Entonces, lo primero, antes de cada sesión, en este caso, antes de cada video que ustedes vayan a ver de la materia, pues, yo les pido tener una mente equilibrada, una mente abierta, para que ustedes puedan comprender mejor los temas y ponerlos en práctica, ¿va? Concentrarse en la materia que están estudiando. trabajen en un espacio libre de distracciones, para que puedan, pues, enfocar su mente al tema que están revisando. Si es una lectura, pues, que puedan leer enfocados en esa lectura. y bueno, pues, de este modo, si ustedes se concentran en su materia de estudio, es muy bueno que al terminar cada sesión, sea presencial, en línea o... como la tomen, pues, preguntarse, como niños de kinder, ¿qué aprendí hoy? ¿Para qué me puede servir? ¿Cómo puedo utilizar el conocimiento que adquirí? ¿Cómo lo puedo utilizar actualmente o a futuro? ¿En mi vida personal o en mi vida profesional? ¿Va? Plantéense este tipo de preguntas, porque estas situaciones, este planteamiento de preguntas los va a ayudar para que el conocimiento quede fijo en la memoria. Y bueno, la última es recordar cinco veces al día un concepto o idea de la materia que hayan, que estén estudiando. ¿Va? En este caso, por ejemplo, estamos hablando de base de datos, por ahí en algún tema vamos a ver el concepto de dato o el concepto de información. ¿Sabes qué? Hoy voy a recordar el concepto de dato cinco veces al día. No importa qué hora, pero que sean cinco veces. ¿Va? y mañana voy a recordar el concepto de información cinco veces al día. ¿Va? Y pasado mañana voy a recordar el concepto de base de datos cinco veces al día. ¿Va? Esto, pues, va a ayudar nuevamente a que se fije el concepto en su memoria a largo plazo. manejo de situaciones y control de estrés. Chicos, ustedes saben que contamos con un departamento que les puede ofrecer atención. Úsenlo. Aunque no parezca, pues, sí, muchas situaciones en casa influyen en nuestra concentración. Y nuestra concentración, pues, nos va a ayudar a que los conceptos y su uso queden fijos en la memoria. Si ustedes están preparándose para un futuro, garanticen que ese futuro va a ser mejor. En lo personal, el control de estrés yo lo manejo a través de meditación en la respiración. Por ahí ustedes pueden buscar el concepto. Si no, pues ahí me ponen un correíto y ya les explico cómo está la onda. Pero, pues, a mí me funciona. ¿Va? Al principio es muy complicado, pero después te ayuda mucho. Andas con una mente serena, clara, y puedes resolver cualquier tipo de problema. De hecho, pues, te vas dando cuenta de que las cosas no son tan problemáticas como parecen. Si tu mente está controlada, tú puedes resolver las situaciones de una forma sencilla. Si tu mente no está controlada, pues, cualquier problema por insignificante que sea, pues, te va a hacer generar una tormenta en un vaso de agua. ¿Va? Entonces, pues, esa es como mi recomendación. Chicos, finalmente, ya es mucho tiempo de este video, este, bibliografía para el curso. Como les decía, la cuestión en esta materia es muy práctica, entonces, pues, todo lo vamos a estar trabajando de forma práctica. Por ahí, en cuestiones de Excel, pues, como referencia, los sitios de Microsoft. El Help de Microsoft es un buen sitio para algunos conceptos y algunas referencias. En cuanto a base de datos, es muy similar, la cuestión es muy práctica, entonces, pues, los sitios de manejo de base de datos nos van a ayudar. No blogs, pero sí sitios oficiales, por ejemplo, el sitio oficial de Microsoft respecto a Access. Por ahí vamos a estar manejando un sistema de gestión de base de datos que se llama MySQL, entonces, el manual de MySQL va a ser muy bueno. Para conceptos generales, yo estoy utilizando este libro, es Administración de Bases de Datos, Diseño de Desarrollo de Aplicaciones, el autor es Michael Manino, por ahí se ve, de McGraw-Hill. Y por ahí hay otro librito, este es de Ramakrishnan, espero que no salga al revés la lectura, si no por ahí le ponemos un espejo, este es Sistemas de Gestión de Base de Datos, sin embargo, pues cualquier libro es bueno, yo los conceptos normalmente los obtengo de estos libros, si ustedes tienen acceso a algún otro libro, ya sea propio o de la biblioteca, es muy bueno, aviéntenselo, finalmente tendrán dos conceptos, dos ideas que pueden contrastar y pues a partir de eso formarse un criterio. Pues creo que es todo chicos, por el momento, lo siento, creo que se alargó un poquito este video, yo esperaba que fuera menos tiempo, pero pues bueno, esta es la situación. Por ahí si tienen alguna otra duda, alguna cuestión, pueden escribirme en los foros o si es algo un poquito distinto, puede ser a través de mi correo personal. Nuevamente chicos, porfa, si saben de alguno de sus compañeros del grupo que tenga un acceso realmente complicado para internet, pues comentenme para ver si como medida alterna, al menos para los videos, pues tomamos algún canal de Facebook, algún grupo de Facebook para que pues puedan verlos sin gastar tantos datos. El acceso a la plataforma pues de todos modos lo van a tener que hacer para envío, recepción de algunos documentos, de alguna información, también además de los videos, pues les voy a estar generando algunas guías en español para este... para el manejo de las herramientas, pero sin duda los videos van a ser esenciales. ¿Ok? Entonces, espero comentarios en caso de que existan. Por ahí, si en el foro de presentación me pueden poner pues nada más quiénes son de... si tienen fácil acceso a internet o si se les complica demasiado el acceso a internet. Me gustaría que me comentaran también si han escuchado algo acerca de base de datos y qué es lo que saben al respecto. Ah... 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 Y bueno, pues creo que es todo. Chicos, bienvenidos y nos estamos viendo en nuestra primera conferencia. Recuerden estar en casa. Nos vemos.